Tengo un cariño En secreto muy guardado, todito mi pensamiento está lleno de este amor Es tan bonito Que no voy a develarlo, mucho menos declararlo Está aquí en mi corazón, tengo un cariño En secreto muy guardado, todito mi pensamiento está lleno de este amor Es tan bonito Que no voy a develarlo, mucho menos declararlo Está aquí en mi corazón Quédate allí, no me mires de este modo No te acerques demasiado, que me lleno de rubor Quédate allí, no me toques bien un codo Porque soy capaz de darte a mi ser convertida en flor Tu sonrisa me enloquece, tu mirada me enamora Por eso mi alma te adora, quédate allí donde estás Tu boquita me estremece, mi corazón te lo implora Quédate allí por ahora, o no me aguantaré más Música Tengo un cariño Tengo un cariño En secreto muy guardado, todito mi pensamiento está lleno de este amor Es tan bonito Es tan bonito Quédate allí, no me aguantaré más Quédate allí, no me mires de este modo No te acerques demasiado, que me lleno de rubor Quédate allí, no me toques bien un codo Porque soy capaz de darte a mi ser convertida en flor Tu sonrisa me enloquece, tu mirada me enamora Por eso mi alma te adora, quédate allí donde estás Tu boquita me estremece, mi corazón te lo implora Quédate allí por ahora, o no me aguantaré más Quédate allí corazón, quédate allí Quédate allí por favor, quédate allí Quédate allí corazón, quédate allí Quédate allí corazón, quédate allí Gracias por ver el video.